¿Ese coronel de la policía frente al parque 4? ¿Tengo adelante la policía? Bueno, eso se está investigando y se va a poder proceder inmediatamente con ese señor. ¿Hay unos videos? ¿Hubo abuso policial o hubo... En ningún momento hubo abuso policial. La policía estuvo profesionalmente con ese. Eso fue un abuso de ese chofer o de ese señor que estaba ahí. Nosotros vamos a tomar medidas del lugar que hay que tomar. Sí, está identificado. Se va a proceder inmediatamente. Eso no lo vamos a permitir. ¿La puerta de una policía estuvo en las redes sociales cuando la policía vuelve a ver? ¿Se lo ocurre más ganas? ¿Por eso hablo de abuso policial? En ningún momento. El colático lo que está es manteniendo el orden. Que es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Gracias al trabajo que hicimos no se perjudicó la vía y hubo tránsito normal.